No me da tiempo ni a peinarme Tengo que llevar la perrita al médico Solamente me puse esta cadenita Estos areticos, par de anillos Ni me peiné, ni me voy a pintar, ni me voy a poner nada No me da tiempo Y me voy a poner estos lentes Que los estuve disponibles por mucho tiempo Pero creo que este modelo específicamente Ya no tengo Así que, bueno, me los voy a llevar a hacer un pequeño vlog conmigo Tenemos que ir al correo a llevar Órdenes, así que Nos vamos Yo sé que hay tremenda aguilla Pero quería mostrarles Miren como me ha crecido el pelo Este es mi color natural Cuando me quité el negro Mucha gente me preguntó Que cuál era mi color natural Es este Por eso ya lo de abajo no se ve tan claro Porque esto como que se nota mal Pero bueno, negro sí no tenemos Tengo que teñirme Ando toda estrujada Ya dejamos a la perrita en la casa Vinimos a hacer otras gestiones No tiene nada Gracias a Dios 300 dólares solamente Creo que fueron dos análisis Querían hacerle dos más Que eran 600 O sea, iban a hacer 900 Y dijimos que no Porque no lo necesitaba Pero si es por ello Hasta te la dejan ingresada Con tal de Con tal de cobrarte Un buen billete Entonces No me parece Pero bueno No tiene nada Le mandaron una medicina Para el vómito Porque está con vómito Espero que se mejore pronto Si no Hay que volver mi amor Me llegaron unas manillas Quería probar No, porque ellos vienen Con sus manillas de goma Simplemente que quería cambiar De manillas Por variar un tiempo Y las tengo en la casa Pero recuerden Que vamos a tener un video Abriendo todos los paquetes Así que para ahí Dejarle todos los enlaces Y todo eso Pero quizás esto logra con ustedes Ya que estoy grabando hoy Pues aquí mismo les enseño Pedí también unos bolígrafos Que Están hermosos Bueno, por lo menos Yo vi en Amazon Que estaban bonitos Ahora cuando llegue a la casa Ya casi tengo que recoger Al Gordi Estoy subiendo inventario De la tienda De los lentes Que no he terminado de subir Muchas cosas que hacer Así que Bueno, pues nada Ahí seguimos Mis bellas Voy a coger este Para Sophie Y de esta marca Cogí este spray De olor este Y huele súper rico Rico como un tanquito En sí Y esta marca me gusta bastante I can't feel sweat Inside my palm Play with me like cats And a string You don't understand The pain of brain You don't know You don't know You don't know You don't ever wanna Sime ¡Gracias! ¡Gracias! Decidí que todos los días voy a dedicar al menos 30 minutos a una hora a organizar una sección de mi casa Estoy tratando de limpiar, de sacar cosas que no utilizamos tanto y estoy creando nuevos espacios Y me encanta lo organizado que se va viendo todo Bueno, ya estamos en la casa, está todo bien oscurito, estaba terminando de limpiar acá Pero quería enseñarles antes de irme y cerrar lo que había comprado para la perrita Yo les enseñé esto Esto huele súper rico y esta marca es bastante buena Así que esto se los recomiendo muchísimo Esto es como un spray en atomizador Lo voy a estar probando pero me gusta la marca Y huele como a talquito, huele bien rico Estas toallitas que vamos a ver Bueno, están selladas pero voy a ver qué tal huelen Huelen bien ricas también Tengo que ponerlas ahí porque ahora mismo no las voy a usar Compramos una nueva comida y compramos también los regalitos Nosotros les decimos regalitos Y bueno, ya les había mostrado dónde los estaba organizando Que los puse aquí en esta canasta para que se vean más organizados Y mi pelo en su punto, no he podido ni peinarme Mucho trabajo por acá También estuve escaneando el recibo en la compra de las cosas de la perrita Esa aplicación que yo les he compartido que es para escanear recibo Es para todo tipo de recibo Les da un punto Ya yo he hecho varias compras en Amazon Porque casi todos los cupones yo los cojo para Amazon Son como tarjetas de regalo de 5 a 50 dólares 5 son creo que 500 puntos No recuerdo bien si son 500 o 5 mil Creo que 5 dólares son 5 mil puntos 10, 10 mil puntos Así hasta 50 dólares que son 50 mil puntos Y muchas me preguntan El cómo pueden compartir ustedes también Lo pueden hacer Aquí les voy a dar un videito de cómo pueden compartir su código Y automáticamente reciben 2 mil puntos Así lo van compartiendo Otras personas se van uniendo Y van a recibir 2 mil puntos por cada persona Que se una con su enlace Y por qué es importante unirte con un enlace Porque esa persona también va a recibir puntos Tengo un poco de regalo en la isla de la cocina todavía Pero tengo los lentes que no he terminado de organizar Tengo también 2 paquetes que compré de Amazon Que se los voy a estar mostrando de unas cositas que pedí Ya está mejor Tengo que hablar bajito porque tengo al gordillo durmiendo Pero les voy a compartir lo que me llegó de Amazon Lo que estuve comprando Hay una cosa que tuve que comprar para mi tienda Que ya les comparto Esto es un set de bolígrafos Pero miren qué bello Me encanta este color Miren qué cosa tan bella Y bueno aquí terminé grabando con la voz Porque no me iban a escuchar absolutamente nada Los bolígrafos me encantaron Y ya los probé y están espectaculares Estas bandas vienen en set de varios colores Hay unos colores como para primavera, verano Que estaban súper cute Chicos esto lo pedí de Amazon porque en mi tienda yo tengo uñitas Tengo estas que son cortas, tengo unas más largas Pero donde yo las pido no todas vienen con lima Y a mí me gusta mandarlas con su limita Así que compré, creo que este set trae 200 limas Y por aquí les dejaré el precio Así que bueno si les interesa También les voy a dejar este enlace en la cajita de información Y bueno por hoy Sofía y yo nos despedimos Porque ya es tarde Ya me quiero acostar Tengo que hacer varios órdenes de la tienda Antes de irme a dormir Pero sobre todo que no puedo seguir hablando Porque el gordi está durmiendo Y se despierta de nada Así que bueno les mando un beso gigante Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye